La playa, no es lo de Semana Santa que los naranjos, y risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua, y acuérdate a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas, y cuando salgo era el lado de la noche había bajado la marea, la dejé amarrar tal como me lo vio, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche, risita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe, ya, pues acuérdate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras, y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve, ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí, mira el bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla, y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí asumió la marea y consumió paella! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Y la encontré porque estaba, estaba la paellera agarrada, Entra y metí entre las piedras de Chipiona, de Faro, y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera, y a lo otro la mente va a ir. ¡Azobate! ¡Azobate, mira! ¿Dónde llega el agua? Llegaba el agua del restaurante, había subido la marea. ¡Azobate! 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 ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo un pañito! Estuve yo con el manchado, con el manchado y con la panilla, el cocinero, nos vea, para Sevilla y me, me, y el último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando No, 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 no